Kenita Larraín viene a debutar en Perú como cantante y bailarina, algo que ella ha hecho en otros países. Sin embargo, esta es la primera vez que lo hará frente a unas cámaras de Perú. Adelante, Kenita. Que es mi mundo sin ti, sin tu forma de hacer todo al revés. Que es mi mundo sin ti, que es mi mundo sin ti, ahora que sin duda te dije adiós. Que es mi mundo sin ti, que es mi mundo sin ti, alejar este aviso entre los dos. Márchate y llora por mí, te has perdido por tu humildad, me engañaste, ahora tendrás que sufrir. Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más. Ya me cansé de tus inventos, pasos de la de tus mentiras y tu pasajona de abajo, Como si nace tu propio infierno sin mi amor, anda llorale y enlágate tu dolor. Que es mi mundo sin ti, que es mi mismo sin ti, el opuesto al desierto de tu amor. Que es mi mundo sin ti, que es mi mismo sin ti, el lugar donde fuiste el perdedor. Que es mi mundo sin ti, que es mi mundo sin ti, el jardín de recuerdo. Que es mi mundo sin ti, que es mi mundo sin ti, el lugar donde llegue el cámara de verdad. Que tuyo fue mi corazón, ya no vengas a pedir perdón, tus mentiras ahora tendrás que parar. Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más. Ya me cansé de tus inventos, pasos de la de tus mentiras y tu pasajona de abajo, Como si nace tu propio infierno sin mi amor, anda llorale y enlágate tu dolor. Ya me cansé de tus inventos, hoy me marco de tu vida para no volver nunca más. Y si te encuentro, ni si te encuentro, ni si te encuentro, ni si te encuentro. Porque no cambio por nada, ni mi mundo sin ti. Ya me cansé de tus inventos, pasos de la de tus mentiras y tu pasajona de abajo, Como si nace tu propio infierno sin mi amor, anda llorale y enlágate tu dolor. Ya me cansé de tus inventos, pasos de la de tus mentiras y tu pasajona de abajo, Como si nace tuyo, ni si te encuentro, ni si te encuentro, ni si te encuentro. Y si te encuentro, ni si te encuentro, ni si te encuentro, ni si te encuentro. Porque no cambio por nada, no basta mi mundo sin ti. Ya me cansé de tus inventos, pasos de la de tus mentiras y tu pasajona de abajo, Gracias Kenita, ahora nos vamos a un corte.